eso se usa para correr este es el plomo porque este me regalaron todas las cosas si, si, no, ese es el plomo es bueno en el benze, en el benze blanco una pega de tiburón jalan, jalan dame, enderezarme porque el viento me vio todo vente papá para soltarte vente, vente no me tengas miedo no me joda no me joda no quería ni pararme no, 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 no te escucho no sabes el benze el benze aquí está, jose jr fishing shop dorado esto fue una amiga que yo cogí la otra vez y se me pegó la otra vez vamos a ver ando bueno tiburon tiburon yo ando con el vinchero este sea lo que sea yo no lo quiero perder si es tiburon que sabe que olvídate va a ser bastante flojo el hilo el tiburon el tiburon color verde 140 oye no va a cogerlo mucho esta para abajo esta para abajo este esta peleando como que con algo allá abajo mira ya sacado bastante hilo sabes y lo cogí casi en el fondo si el verde el de 1.40 esta pegado se va a llegar pegado 8 con un llaverito un llaverito un llaverito yo ya recojo 8 pies y el me saca 20 ah pues mira el llaverito no esta peleando mira el llaverito esta peleando ahora mira mira no esta en llavero nada viste toma el llavero papi eso fue el que se pegó eso fue el que se pegó viene vente para acá acercate nene que este esta pegado también Jonathan esta pegado eso es que hay muchos tiburones vente vamos 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 vente pero pues que se pegó uno en el llaverito asi yo creo que me llevo me llevo la С el que el que pero mira este esta parado ahi este no, 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 no me quiere subir este no me quiere subir y está bastante afuera todavía algo así está este pero que que no se enreden y está en regado a lo mejor te va a tener que acercar para desenredarlo no va a subir hasta que tú lo subas no sabe tienes que acercarte para acá no hubiera que eludir a eso tranquilo no hasta que no suba hasta arriba yo estoy pegado me voy no esto está completo para abajo 3 y pico y este todavía está peleando ahí él está explotadito pero pesa eh mira pesa pesa ya la mano me duele con los dedos 5 minutos ya yo llevo pa y y corrió para abajo y corre para abajo ahora después de haberlo subido un montón ya está corriendo otra vez mira 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 ese mismo es que yo es un besabe ese mismo bueno parecido pero es ese mismo color ¿cuántos gramos? 1.40 1.40 ya bueno también porque tu cañita es buena eh yo lo tengo de 2.40 también yo lo tengo igualdad pero no lo uso necesito la otra vara para poderlo mover bien 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 vente 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 para arriba vente vente para arriba vente para arriba eh si tiene más de 200 pies para abajo el teléfono yo traje un teléfono eso pasa y mucho y si vas a yabucoa y si tú vayas bueno había pasado en yabucoa un montón de veces ya se cogió arrastra ah tu dices el hidrobol ahi ese es bueno, ese es bueno ahi va subiendo pero papi viene como si lo estuvieran jajando para abajo un tiburón ya yo soy termichero por si acaso una sierra no, porque la sierra ya yo la hubiera sacado hace rato a menos que sea una quina de quina esta directamente para abajo paí ahi peso muerto, peso muerto como quien dice ni esta, ahi, ahi, ahi ahora empezó a cabecir como si estuviera para abajo huyéndole los tiburones a yabucoa y aquí vengo a pegar uno y digo lo quiero sacar hasta afuera para que se vea en el video por lo menos para que la gente lo vea pero tampoco puede ser tan grande si no ha partido es porque lo cogí bien, bien, bien si no ha partido linea es porque lo cogí bien esos condenados se tragan el señuelo con todo esto y la barguilla y todo eso como? como si fuera el paquete y paí todavía le queda un par de vueltas chévere abajo vente, sube sube, 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 vente sube para soltarte si uno le pudiera hablar, verdad y ellos escucharan a uno, ah y se quedaran tranquilitos para uno poderle quitar el anzuelo llevamos 10 minutos ya más el empezar que no se vio 11 minutos ahí se ve ahí se ve el color ya esta de bajo de ti casi oíste de Luis un tiburón un tiburón ah cuando está debajo de ti ahora miralo, miralo ahí miralo ahí ah 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 los peces puercos son el diantre los peces puercos son los peces los peces puercos son los peces puercos pero no se si los peces puercos son los peces puercos son los peces puercos son los peces puercos Ahí está, perfecto, perfecto Lo partí abajo, el último abajo Vamos mi gente, captura de tiburón hacia el caviar Está bastante grandecito, creo que salió en el video, hablamos ahorita